Carnaval Es medianoche y en la cañada suena una samba, es carnaval blancos y negros, hasta mañana todo se olvida en carnaval, carnaval, carnaval. Carnaval te quiero, la, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, carnaval, carnaval te quiero. La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, carnaval, carnaval te quiero. La, 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 suena alegre carnaval en el mundo entero. Bellos amores, alegre el alma, la batucada te hará bailar dentro de las velas para mañana, porque esta noche es carnaval, 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 carnaval te quiero. La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, 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 carnaval te quiero. La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero. ¡Suscríbete al canal!